si creen que la habitación más aterradora del mundo está en una casa abandonada o que necesita estar poseída por un demonio para ser aterradora están en lo incorrecto pues lo único que se requiere para que un cuarto los altere es que se encuentre en completo silencio de acuerdo con la agencia de noticias RT esta extraña invención es conocida como cámara anecoica la cual se encuentra en el campus redmond de microsoft y es capaz de volver loco a cualquier persona que intente permanecer en ella más de un minuto o al menos así lo asegura hundrak gopal ingeniero de audio encargado de este laboratorio algunas personas entran por un minuto y quieren salir de inmediato hay personas que no pueden manejarlo vuelve loco a su cerebro por la privación sensorial comentó gopal al daily mail de inglaterra esta cámara tuvo un costo aproximado de 1.5 millones de dólares en su mayoría es utilizada para probar la calidad de audífonos y aunque no lo crean asegurarse que el sonido que hacen los mouse para computadoras suenen perfectos reconocida por el libro de récords guinness como el lugar más tranquilo de la tierra para lograrlo se tuvieron que construir muros de concreto con un grueso de 30 centímetros suspenderla de cualquier superficie cubrir grandes porciones de los muros con fibra de vidrio para evitar el rebote de los ecos y cubrir su piso con el mismo material de que están hechas las cuerdas de los jets